¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Gummis Live. Bueno gente, bienvenidos a un nuevo mierdi juego más por el canal. Como ya sabéis, estamos trayendo un montón de juegos raros, de juegos que parecen muy chorras en principio. Y en esta ocasión os traigo este Gummis Live, que básicamente, gente, es una especie de Gun Beast o algo parecido. Es muy similar a lo que son las mecánicas y demás, pero en el que somos chuches, o sea, en el que somos gominolas. Es que yo ya no sé lo que me voy a encontrar en el mundo de los videojuegos, yo ya me lo espero todo, de verdad. Bueno, el juego consta de varios modos de juego y en este primer episodio os traigo el modo patata caliente. Básicamente tenemos como una especie de explosivo en el cuerpo y tenemos que pasárselo a cualquiera de las otras chuches que están compitiendo contra nosotros. Jugamos contra Héctor Flippy y Arkano aparte de los bots del juego. Y más adelante os traeré en principio un episodio 2 en el que jugaremos un todos contra todos, que es básicamente a pegarse puñetazos y a ver quién queda en pie. Es un juego que, bueno, puede parecer un poquito cutre, bueno, de hecho es un poquito mierdosillo, pero es divertido. La verdad que es bastante divertido el juego y con colegas te echas una risa, pero bien buenas. Así que nada gente, os lo dejo por aquí y ya sabéis también que en la descripción os dejo como siempre mi canal de Twitch. Y poco más people, a Gumis Live episodio 1, espero que os guste. Gumis Live. Ah, me puedo pedir otras cosas. Ah, Gumis Live. Sí, sí, puedes cambiarte de personaje. Mira, dos cojones. Te puedo pedir dos cojones. En realidad son las frutas de... Ah, son chuches. Hacia abajo. Cruceta para abajo, cruceta. Ah, cruceta para abajo. A mí no me funciona. ¿No te va? No me deja... Hacia abajo. Igual porque las daba la A o algo. Ah, pues puede ser, puede ser que ya la haya elegido. Vale, vale. Hostia, qué bueno. Bueno, sí, los gatillos de la derecha de arriba, pero los que están encima de los gatillos. El R... Bueno, como cambio de fruta. Cuando ya has seleccionado, ya no hay tu tía, ¿vale? Entonces vamos a probar los diferentes niveles. Pudi, pudi, ahí va. Vale. Vale, pues aquí la movida es que hay NPCs, ¿eh? O sea... No me veo. Ahora, ahora. Os tenéis que curtir el lomo, chicos. A darle, a darle. ¿Dónde estáis el resto? ¡Muere, muere! ¡Va a explotar! ¡Ah, no! He vuelto, he vuelto. Ojo, primero. ¿Quién es el melón? El melón soy yo. Vale, espera, espera. ¿Eres el melón rojo? Soy el melón rojo. ¡Esplota! Vale, vale, vale. ¿Qué hace Pum? ¿Qué hace Pum? ¡A tomar por culo me he ido! ¡Estoy vivo, cabrones! ¡Venga ya! Es una sandía, no melón. Ah, bueno. Ahora soy una sandía. ¿Y tú los melones no ves rojos? Ah, pues le he cambiado el color. Vale, cuidadito. ¡Morí, morí! Hay que hacer aquí... Ah, es que hay uno que la liga, chicos. Tenéis que intentar que nos pille el que lleva la movida esa. Ah, el que lleva la bombita. ¿Qué me se va a sandía esta que me está untando el lomo? ¡Oh! ¡Hijos de puta! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Me caí! ¡Toma! ¡Corre, plátano! ¡Nunca mejor dicho! ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Toma, toma! ¡Corre, plátano, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Oh, oh! ¡Para ti! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡Ven aquí, chuche! ¡A la verga! ¡Empate! Quería ver si caía en el barril, pero no ha habido suerte. ¡Hostia! Vale, vale, vale. O sea, que aquí se pueden jugar hasta seis, macho. Se pueden jugar hasta ocho, creo, a este juego. O hasta ocho, flipa. Un cantero. ¡Oh! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Sí, sí, sí. O el gol, 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 que va a explotar, ¿sabes? Aquí tu primo... ¡Cabrones! ¡Ah! ¡Hijo puta! ¡Oh! ¡Anda! ¡Golazo! ¡No sé, pero ha explotado! ¡Venid! ¡Ven, cabrón, ladrillo! ¡No! ¡No le puedo dar! ¡Oh! ¡Ahora entre ellos! ¡No os jodáis! ¡No estáis ninguno! ¡No! ¿Pero es el qué? O sea, si... Mira, me he metido dentro de la portería... Y me he sacado del mapa y me han adducido por ahí. ¡Ja, ja, ja! Porque cuando hay un gol, explota el balón y te manda a la otra punta del mapa. Bueno, me ha sacado fuera del mapa. Claro, claro, sí, sí. Estaba flotando ahí en el aire. ¡Gana la ballena! ¡No! Pues ha ganado el ladrillín. ¡El ladrillaco, bíceps! ¡Ha ganado el ladrillín! ¡Bíceps se llama! ¡Hostia, con el puto bíceps! ¡Bíceps! ¡Fírala que feliz! Sí, 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 es feliz. Claro, aquí si te van dando dos que te van sacando las chuches, ¿sabes? Hay que la liga. Vale, la liga el mierdas ese. ¿Se podrá cruzar por aquí por los troncos? ¡Ojo! ¡Aaah! ¡Hostia, que los atropellos hacen daño, eh! ¡Sí! ¡Cabrón! Y te matan, también. ¿Te matan? ¡Hombre, me han matado a mí un camión! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me ha asesinado, sí! Esto es como la rana, no habéis jugado nunca por la rana. El Frogger, es verdad. ¡Oh, qué cabrón! ¡Ven aquí, toma! ¡Noooo! ¡Muertísimo, muertísimo! ¡Uy! ¡Estás vivo! ¡Ojo! ¡Vivísimo, vivísimo! ¡Ojo! ¿Y yo por qué he muerto, entonces? ¿A mí me atropelló el camión? Sí, sí, mueres. Lo que pasa es que te va quitando vida. Te tiene que dar muchas veces. ¡Claro! Mira, 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 yo estoy a punto de morir. A mí me ha dado una vez, eh. ¡Ay, te ha matado de una! ¡Sí, me ha matado de una! ¡El puto amo! ¡Hostia! O sea, el que haya explotado a alguien a mi lado o algo de eso. Yo creo que te ha explotado, o sea, contra la pared. ¡Hostia, mira, esa agonía! No, no, si me ha matado en medio. ¡Esa agonía, sí, sí! ¡Esa es agonía! ¡Dejarme en paz! ¡Dejarme! ¡Dejarme! ¡No, no, no! ¡Socorro! ¡Aléjense, ladrillo! ¡Ay, que me he caído! ¡Pero bueno, reclú! ¿Qué pasó? ¡Muere, muere! ¡Muere! ¡Muere, muere! ¡No, no, no, no! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ese tiburón! Yo voy dando puñetazos delante mía. ¡Ese tiburón! ¡No! ¡A la verga! Es complicadillo, eh. Yo le dejo que se pegue. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Te reviento! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Suelta, suelta! A ver, bíceps. ¡Suélteme, güey! Me lo hubiera llevado al infierno, pero no he podido. Hay un juego de chuches que se pelean, macho. Es que esto ya... ¡Uy! La pelea de las chuches. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Me he tocado! ¡Toma! ¡Otra vez ganaste! ¡Ganaste, seguro! ¡Moder! ¡La mete! ¡Hostia! ¡Oh, que se pueden pegar patadas! ¿A cuál? No sé. Saltado ya ha hecho como una especie de patada voladora. ¡Ah, sí! Mira, hace como una patada voladora, eh. ¡Apartado! 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 ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Cómo se salta! ¡Ah! ¡Ah! ¡A tu casa! ¡Ojo! ¡A tu casa! ¡Todo que haz tú! ¡Hostia! ¡Qué cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¡A la verga! ¡A la verga los dos! ¡Hostia! ¡Me han mandado un punto! ¡No sé por qué! ¡Porque sí! ¡Me han regalado un punto! ¡Ah, pues puedes aguantado más! ¡Ah, pues puedes, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¡Estos de puta! ¿Pero te voy a preyernos? ¿Cómo va el asunto esta mierda? ¡Soy una chuche peligrosa! ¡Hos tíos aquí! ¡Hostias para todos! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Te la llevo! ¡Fuera, fuera! ¡Ya estoy! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Te ha tirado! ¿Me ha tirado la pistola? ¡Ah! ¡Lo que no sé cómo es para agarrar! ¡Qué cabrón! ¡Vale, con los dos! ¿Le das a los dos? ¡Ah, los mantengo! ¡Vale! Oye, ¿y cómo la ha cogido? ¡Ha tirado! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Sí! ¡Uy, qué tobita! ¡Uy, qué tobita! ¡Reclu! ¡Socorro! ¡Hijo puta! ¡Qué cabrón! ¡Qué collejón! ¡El collejón mortífero! ¡Sí, macho! ¡El collejón mortífero! ¡El puto ladrillaco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De verdad! ¡Punto! A ver, un segundo, chicos. Vamos a agarrarnos entre nosotros para practicar. A ver, espera. A ver. ¡Mierda! ¡Mierda, espera, espera, espera! ¡Queda salida, güey! ¡Mira! ¡Puedo agarrar puertas! ¡No, no, no! ¡Me persigue, me persigue, me persigue! ¡Me quiere matar! ¡Socorro! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Vamos! ¿Y con cuál salta fue? Yo lo di al... ¡Ah, vale, vale! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Dame un coño! ¡Qué coño! ¡No! ¡Ojo! ¡Ahí va! ¡Me han matado por quedarme dentro del granero las zombies chuches! ¡Ah, que hizo mis chuches! ¡Mira, ese soy yo! ¡Uuuu! ¡Tía, son mis chuches! ¡Oh, mis chuches! ¡Vamos, mis chuches! ¡Ay, qué putado! No me ha salido lo que quería hacer. Te quieres esconder como un perro, ¿eh? ¡Sí, la verdad que sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hasta luego! ¡No! Porque correr no hay, ¿no? No hay nada para correr. Creo que no. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uh! ¡No! ¡Cabrones! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal cagando, hostias! ¡Ah! ¡Me he muerto! ¡Ponte de pie! ¡Ponte de pie! ¡No puedo! ¡Pero tarda mucho! ¡Ya! ¡No! ¡Se pone en el suelo! ¡Se pone en el suelo, tú! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Hala! ¡Ah, toma por saco! ¡Victoria! ¡Hostia, el granero que tenía zombies! ¡Me ha dejado loco eso, eh! ¡Toma, toma! ¡Toma ahí! ¡Ya sé cómo se tira, chicos! ¡Es como el gambés! ¡Tú agarras y luego levantas con la Y! ¡Mira, mira, mira! ¡Joder, mierda! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Mira, tú le agarras y luego le puedes levantar! ¡Mmm! ¡Uh! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Ojo! ¡Se la lleva la sandía! ¡Uh! ¡Hijo de puta! ¡Porque ha explotado! ¡Socorro! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡El tiburón! ¡El tiburón, el tiburón, el tiburón! ¡Te la llevo, el tiburón, el tiburón! ¡Te la llevo, el tiburón! ¡Qué me ha explotado! ¡Mira, reclubén! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Wey, que te llevo! ¡No! ¡Me quiere asesinar! ¡Te la llevo, el tiburón, el tiburón! ¡Te la llevo! ¡Ah! ¡Te metes por la puerta, apareces por otra, ¿no? ¡Cabrones! ¡Tengo que ir! Voy a probar, a ver. ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Fuck! ¡No! ¡Joder, macho! Creo que no. Creo que mueres fuertemente. ¿Te asesina? ¿Quién mueres? ¿Quién mueres asesinado fuertemente? ¡Joder, qué chugo esto, eh! Sí, sí, sí. A ver, se supone que estamos en el modo este. Pero luego está el modo darse hostias, ¿sabes? ¡Ah! Y esto ya es... O sea, que hay varios modos de juego, ¿vale? ¡Socorro! He puesto todos los mapas, ojo. ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Qué ninjas! ¡Ah, que hay ninjas! Madre, 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 madre. ¡Madre, madre, me cruje, me cruje! ¡Me cruje el lomo, eh! ¡Socorro! ¡Me ha reventado! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿A los ninjas, tú? ¡Me persiguen! Bueno, bueno, bueno. ¿A los ninjas, tú? ¿Cómo crujen, eh? ¡Ay, los ninjas! ¡No! ¡No! ¡Ven aquí, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hole, dale! ¡Vete, vete! ¡Vete, que se te devuelve! ¡Por una! Oh, que suerte Ven aquí cabrón Por el ladrillo, por el ladrillo, por el ladrillo Huye, huye, dale una Ahora, ahora, corre Auxilio Cuidado con el ladrillo Vaya el ladrillaco Fuera ninja de mierda, hijo de puta Hijo de puta Me está reventando La sangre que ha salido por ahí Esto que es Eso digo yo A ver Hay un botón aquí No lo puedo pulsar Hostia Hay la sierra Me ha reventado de una Que viene, que viene por mi Que viene Que viene por mi Socorro Socorro Ladrillaco, cabrón Ladrillo, ladrillo Muere, muere Que salía, que salía Hijo de puta, ven aquí Fuuuuck Estoy vivo, cabrones Siiii Que suerte ha tenido un mejor arreglo Que suerte Ole, ole Oh dios, esto se va a hundir Yo salgo huyendo Huyendo, 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 huyendo ¿Qué dices? No, no sabía yo eso Los que están iluminados se quedan y los que no se hunden, macho Me quedas con la hostia Si, pues Se han jugado Si No están jugando la máquina la última ronda A ver Ojo A ver, a ver, a ver, a ver Tiburón o ladrillo, chicos Tiburón o ladrillo Tiburón gana Ladrillo, ladrillo Ah, pues ha ganado el ladrillo, si Casi le da, eh Casi le da, tío Hostia Qué poco le faltó, señor Qué poquito le faltó Mírale, mírale lo que hace Cabrón Coño, Minecraft What the fuck Yo te diría mal Mario, ¿sabes? Sí, pero mira, fíjate que es como lo del Minecraft Sí, pero es como Oh, Mario Bueno, sí, eso es de Mario, eso sí es de Mario ¡Socorro! Sí, así ¡Socorro! Te revienta, eh ¡Hijo de puta! Me mato ¡Uy! Me sigue, me sigue, me sigue Te revienta, eh Toma ahí, pringao Es que te agarran y no te dejan ni levantarte, macho Mira, 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 qué tío, perro, eh Estaba ahí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí va! ¡No! 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 ¡Hostia, maravilloso! ¡No! ¡Levanta, levanta, plátano! ¡Hijo de... Tío, pero a mí, no sé a vosotros, pero a mí No sé, los controles han funcionado muy ortopédicos Pero no me lo creo, no me lo creo Van un poco... Un poco extraños, la verdad Sí, sí, me salta súper ortopédico Hay veces que no me salta, de hecho Sí Ode, macho, el ladrillo y el tiburón este son... Eso digo yo Van a ganar al final Siempre quedan ellos, sí, sí ¡Puta abuela! Se la llevó el tiburón Ahí el tiburón a Apo El tiburón, eh ¡Ah, sí! ¡No! Sí, pero bueno, claro El problema está en que... ¿Qué que usaste? ¡Dejarme, dejarme! ¡Ah, que me está pegando el ladrillo! ¡Quita, quita, quita! ¡Quita, quita! ¡Hola, platanito! ¡No! ¡Adiós, platanito! ¡Uy, me ha matado! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Ah, no! Siempre queda en coma ¡Socorro! ¡Me percibo un plátano! ¡Aaah! ¡Dale! ¡No! ¡No, tío! ¡Hola, sandía! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Pero qué coño! ¡Deja agarrarle, deja agarrarle! ¡Ah! ¡Aleja, alejense! ¡Corre, corre! ¡Alejense! ¡Alejense! ¡Uy, arcano! ¡Uy, arcano! ¡Aaah! ¡Que viene! ¡A correr, se ha dicho! ¡Se ha quedado atascado, se ha quedado atascado! ¡Me lo va a pegar a mí! ¡El hijo puta! ¡Ven aquí! ¡No huyas de mí! ¡No huyas, cobardes! ¡Ah! ¡Sí, te ha agarrado! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Aaah! ¡Ojo, arcano! ¡Hostia! ¡No te aguanto, güey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tenemos que jugar luego en mapas normales a... A pegarnos, ¿no? A pegarnos, ¿no? A pegarnos, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Y poco más, gente! ¡Hasta aquí! Bueno, ya habéis podido ver, no ha sido una victoria, pero es que es un juego que tiene unos controles bastante erráticos y aparte de esto, estos juegos no juego tanto por competir y por ganar, sino por echarme unas risas, por pasar un rato divertido, más que nada. Y nada, ya digo que se vendrá un episodio 2 en principio y de momento solamente un episodio 2 en el que jugaremos un todos contra todos clásico, por así decirlo, básicamente. Y poco más, gente, ya sabéis, espero que os haya gustado y cuidaos en la carretera, como digo siempre, y hasta otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!